Hola a todos y a todas, estoy haciendo una prueba de que tan rápido puedo hablar y espero que todos ustedes hayan tenido una semana pasada y bienvenidos a un video especial más de Disney con Chalo ¡Comenzamos! ¡Woo! Platicando con amigos y conocidos durante los últimos días, hay mucha gente que no sabe que tantas películas vienen para 2016 y 2017 por parte de Disney Pixar, Lucasfilm y Marvel. Y la verdad, nosotros los fans de Hueso Colorado estamos obligados a saberlo. Sí, cuestiones básicas como por ejemplo, ¿cómo se llaman las películas? ¿Qué actores prestan su voz a los personajes? ¿Cuándo va a salir esa película? ¿Cuánto tiempo tardaron en grabarlas? ¿Qué actores llegaban tarde a los sets de grabación? ¿Qué dieta tenía cada uno de los actores? ¿Qué marca de ropa utilizaban los actores? ¿Cuántas veces al baño iban los actores? Pero la más importante, ¿cómo se llamaban las mascotas de los actores? Si de casualidad no contestaste cuando menos a una de las preguntas que acabo de hacer, no puedes llamarte fan de Hueso Colorado Sorry. Pero no se preocupen a continuación les voy a dejar un resumen de las películas más importantes que vienen por parte de Disney y todos los demás para 2016 y 2017. ¿Va? Si de pura casualidad es primera vez que escuchas acerca de alguna de estas películas aquí abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces para que puedas ver los cortos de todas y cada una de ellas ¿Ok? Zootopia esta película cuenta con las actuaciones de Jason Bateman, Jennifer Gatwin y Shakira Shakira, Shakira ¿Qué pasaría si todos los animales pudieran caminar en dos patas, hablar y vivieran en grandes ciudades como nosotros? Pues todo esto y más lo podemos descubrir en esta película en marzo de 2016. Los animales de Zootopia son antropomórficos que es una forma elegante de decir que caminan en dos patas El libro de la selva La película cuenta con las actuaciones de Bill Murray como Baloo Ben Kingsley como Bagheera y Idris Elba como Cher Khan Este es un remake de la película de dibujos animados del mismo nombre que hizo Disney en 1967 y nos cuenta la historia de Mowgli un niño que fue criado en la selva por puro lobo y que junto con Bagheera y Baloo tienen una cómica aventura para encontrar su origen La verdad los cortos están wow las animaciones están padrísimas y podremos verla por completo en abril de 2016 Moana la película número 56 de los estudios Disney nos presenta a la siguiente princesa y actúan en ella Aulí Cravalho y Dwayne Johnson o sea la roca En esta película la princesita Moana se embarca en una aventura ayudada por el semidios Maui para encontrar una fabulosa isla y podremos verla por completo en noviembre de 2016 Por parte de Pixar tenemos The Good Dinosaur Esta película nos muestra que hubiera pasado si el asteroide no hubiera impactado en la tierra y los dinosaurios no se hubieran extinguido y la podemos disfrutar a partir de noviembre de 2015 o sea ya Y una de las películas más esperadas por todos nosotros es Buscando a Dory que cuenta con las actuaciones de Ellen DeGeneres Ty Burrell y Ed O'Neill estos dos últimos actores de la serie Modern Family Esta película tratará de lo que pasa seis meses después de que encuentran a Nemo y a pesar de que Dory no tiene memoria a corto plazo empieza a recordar su infancia entonces ahora encontrarán a su familia y sus orígenes la podremos disfrutar en junio de 2016 Y por parte de Marvel una de las películas más importantes es Capitán América Guerra Civil A esta producción regresan Chris Evans como Capitán América Robert Downey Jr. como Iron Man Scarlett Johansson como Black Widow etc, etc, etc Y tratará de ciertos sucesos que pasan después de la era de Ultron que resultan de un daño colateral a lo cual el gobierno crea una dependencia aparte de S.H.I.E.L.D. para encargarse de los Vengadores y esto resulta en que el equipo se fractura siendo los dos líderes el Capitán América y Iron Man o sea que se va a poner buenísima y la vamos a poder disfrutar en mayo de 2016 no falta mucho así es que prepárense I can't come introduce the Civil War without Captain America I can't come Aplausos ¡Aplausos! 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 Y por parte de Lucasfilms tenemos Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza. Y en el siguiente capítulo de esta saga, todo ocurre 30 años después del retorno del Jedi. Y la vamos a poder disfrutar en diciembre de 2015. Eso quiere decir que si no sabes de lo que estoy hablando, aún te quedan dos meses para ver los seis capítulos anteriores. ¿Ok? Y también tendremos Rogue One. Esta es una película derivada de la historia principal de la saga de Star Wars. Y entre los actores más importantes de esta entrega se encuentran Felicity Jones y Diego Luna. Sí, así es, Diego Luna. En esta película podremos ver qué es lo que sucede entre el episodio 3 y el episodio 4, cuando un grupo de rebeldes se propone robar los planes del emperador para construir la segunda estrella de la muerte. O sea, va a estar buenísima. Y la podremos ver en diciembre de 2016. Chewie, estamos a casa. Muy bien, Atrón sin cola, estas son las películas más importantes que vienen para 2016 y 2017. Te recuerdo que si de casualidad no has visto los cortos de alguna de ellas, aquí abajo en la cajita tienes los enlaces para verlos. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos ustedes por ver los videos, por sus comentarios, por compartirlos y todo lo que hacen por un servidor. Y también recordarles que cada semana tenemos dos videos en el canal. Los lunes son los noticieros con lo más importante que ha pasado en la última semana en cuanto a Disney. Y los jueves son los videos con temas especiales. Si deseas que alguno de estos jueves yo hable de algún tema en específico, aquí te dejo mis redes sociales. Comunícate conmigo ya. Y si quieres ser uno de los primeros ratones sin cola en ver los videos tanto los lunes como los jueves, ¿qué esperas? Ve aquí abajo y suscríbete ya. Y también les recuerdo que el próximo 21 de noviembre de 2015, aquí en Mérida, tendré mi siguiente curso gratuito, el arte del servicio al cliente. Si quieres estar enterado de todos los detalles del mismo, entra ya a facebook.com diagonal artebaichalo. Aquí abajo te dejo el enlace, ¿ok? Una vez más, muchísimas gracias por todo. Espero que la siguiente semana sea mágica para todos ustedes. Les mando a todos un gran abrazo y también les recuerdo, a reír que no acabas impuestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Nos vemos pronto. Bye.